El proyecto panal o romper el techo es una propuesta de instalación colectiva formada por siete artistas argentinos y una española. Esta obra parte de la necesidad de nosotros como artistas de trabajar a partir del problema que genera la enorme desigualdad hacia las mujeres en el campo laboral. Pudimos llevar adelante este proyecto desempeñando diferentes roles con los compañeros Virginia D'Angelo, Alfredo Rosenbaum y Amalia Campos quien trabajó desde Madrid articulando y coordinando actividades. La inauguración fue el 8 de marzo que lamentablemente quedó truncada por el inicio de la pandemia, pero tenemos una segunda oportunidad de poder reinaugurarnos. Lo que nosotros intentábamos en esta instalación es visibilizar de alguna manera este problema de la diferencia entre las mujeres, la imposibilidad o dificultades que tienen laboralmente, las diferencias de salario, etc. Y buscábamos una forma de visibilizarlo sin que esto fuera ni explícito, ni didáctico, ni panfletario. En este caso, en este proyecto, son las celdas femeninas. Muchas de ellas ya las hemos roto y muchas de ellas aún nos faltan romper. Generalmente trabajo con telas que tienen que ver con el glamour femenino, sedas, tules, rasos, dorados a la hoja. Pero también me gusta reapropiarme de otros materiales, virulanas, por ejemplo. Y en este caso, la típica franela que se utiliza para la limpieza. En cuanto a mi obra, yo me considero un artista conceptual. Trabajo de manera multidisciplinaria. En este caso, el intento fue llevar los reclamos de las mujeres alrededor de esta problemática de la calle a la instalación. Y elegí hacerlo a través del grafiti, de los grafitis con los reclamos laborales de las mujeres en la calle, a grafitar en los hexágonos míos de la instalación esos reclamos. Trabajo el hexágono, casi como una constante en mis obras, muchas veces como soporte y muchas veces inmerso en él, como significante de celdas. Mi obra siempre tuvo un fuerte contenido social identificado, fundamentalmente con el sentido cristiano de ama a tu prójimo como a ti mismo y en el del colectivo social mayoritario en mi país, que la patria es el otro. Por todo esto creo que me construyo y desconstruyo junto al colectivo social y cultural en el cual me desarrolla. Desde allí advertimos que existen numerosas obras. Generalmente trabajo en formato pequeño y usando material de descarte. En este caso usé la repetición de la imagen de las remeras, el color y el texto como un recurso estético y expresivo para fijar la idea y así poder visibilizar la desigualdad que nosotras las mujeres tenemos en el campo laboral. Desde hace años trabajo con materiales textiles como significante en mi obra. Abordo este proyecto sobre las problemáticas de desigualdad en la vida de las mujeres. Este es un tema que yo trabajo e investigo desde hace muchos años. La imagen que utilizo son dos torsos femeninos y los tejo con hilos de coser e hilo macramé. Y en el sector del pecho es ahí donde se depositan las emociones que rompo, desarmo, atravieso el audibre con la intención de poder representar la idea de liberación. Mi discurso feminista se vuelve más sutil cuando comienzo a empatizar con las labores concebidas para las mujeres las que negué durante mucho tiempo. Pero hoy, realmente, las he convertido en herramientas casi indispensables de construcción ideológica y concepcionamiento. En mi última serie, Cuerpos Emancipados, donde intervengo en los modelados en alambres de vestidos con hilos de todo tipo como soporte de bordado, es el que vuelvo a utilizar en nuestro proyecto banal, romper el techo, en donde esos cuerpos empiezan a tomar otra dimensión. ¿Por qué utilizo el material de metacrilato y transparente? Porque creo que es de la mejor manera que he conseguido transmitir y el reflejar esta problemática. El material, te das de bruces con él, es invisible, es contundente y de repente te chocas con él, ¿no? Y ahí está. El armado y montaje de la instalación banal, romper el techo, lo realizamos a través de una maqueta a escala diseñada y acordada por todos nosotros, el grupo proyecto banal. Ya los ajustes los hicimos en el espacio real, en el Centro Cultural Móstoles, donde logramos que las obras de cada uno de los ocho integrantes, que somos y formamos parte de la obra instalativa, construyéramos un recorrido discursivo único. Y cuando decimos un recorrido discursivo único, estamos hablando de una única obra pensada y diseñada por varios artistas que se han involucrado en un megaproyecto que se constituye con las producciones de cada integrante, sin hacer ruido al gran tema de la obra. El montaje llevó una semana y se pudo llevar adelante administrando bien los recursos materiales y humanos, hizo que llegáramos también a la inauguración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, un día que fue muy particular para la pandemia europea. En Madrid nos estaba esperando una obra que fue y tuvo un protagonismo particular en el montaje, ya que su materialidad era diferente. Y tuvimos que hacer modificaciones de seguridad para el montaje y para la circulación dentro del recorrido de la instalación. La verdad que la experiencia fue única, nos vimos gratamente sorprendidos al haber concretado todo lo que habíamos pensado para su realización. El gran desafío sigue siendo la inclusión, nos dirigimos hacia una época en la que se plantearán problemas más complejos y posiblemente más peligrosos. Necesitaremos la fuerza de ambos sexos y diferencias a fin de solucionarlos. Que nuestros esfuerzos tengan éxito, dependerá de que todos trabajemos en el cambio plenamente en éxito. Son límites tan invisibles que solamente nos damos cuenta cuando chocamos entre ellos. Pero bueno, continuaremos en esa misma dirección, destejiendo para volver a tejer con una nueva urdimbre, nuevos espacios de convivencia entre seres humanos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!